Hola hola ñañitos de mentes inquietas, otra vez yo, Winnie, su asesora favorita de la tienda de representaciones Montero Pucalpa. El día de hoy les vamos a mostrar las siguientes promociones que tenemos acá en nuestra tienda, síganme. Ya estamos aquí, les presento la refresquera IVBL de 15 litros cada tanque, viene con movimiento giratorio y tiene un año de garantía directa con la tienda de Montero, súper práctico y fácil de utilizar. Les presentamos el exhibidor Montero, este producto que no puede faltar en tu negocio, tiene de capacidad 228 litros, ahorrador de energía, súper práctico y viene con dos años de garantía directa con la tienda de Montero y también tiene con los reguladores de parrillas ajustable para tus productos. Niñitos, ¿qué tal? Sabían, un dato muy curioso, nuestro cuerpo está compuesto por un 60-70% de agua, así que en este verano hidrátate con nuestros dispensadores Montero en el modelo de botellón externo y botellón interno. Tenemos este modelo, el que viene con su accesorio de succionador para que puedas tener tu agua caliente normal y agua helada. Y en el siguiente modelo, con botellón hacia afuera, tienes también tu gabinete de almacenamiento. Hidrátate con Montero Y para este verano 2023, te presentamos nuestra línea Montero en aires acondicionados Elite 2023 con conexión a Wi-Fi. Este es un modelo económico, súper, que no puedes perdértelo y muy fresco y en confort. Recomendado. Ya saben, añitos, solo las promociones lo encuentras acá. Acá en Montero, Girón, Tarapacá, 458, Pucalpa. Y también en nuestras sedes de Iquitos y Tarapoto. Visiten nuestra página web en Facebook y también en TikTok. Síganos. ¡Los esperamos! Salva ¡Sí!